Empate a uno entre Amorevieta y Real Zaragoza en el partido correspondiente a la jornada 18 de la Liga Smart Bank. En una primera parte muy disputada con alternativas para los dos equipos. La primera del partido la tenía Álvaro Jiménez, la mandó a córner Unai Marino para evitar el primero de la tarde. Nada pudo hacer en esta acción la vaselina de Bada, balón que toca al palo. Y el mismo Álvaro Jiménez que en su segunda oportunidad no perdonaba en el minuto 18, golpeaba primero el Real Zaragoza. Con este tanto de Álvaro Jiménez venía de perder ante el Leganés después de 13 jornadas invicto el Real Zaragoza. Pero pocos minutos después el Amorevieta lograba el tanto del empate. Jair Amador en propia portería no lograba despejar el balón que ponía Seguin dentro del área. Y el Amorevieta que empataba el partido minutos después del gol de Álvaro Jiménez. Ahí está de nuevo la repetición, no logró despejar Jair Amador y terminó introduciéndose el balón en su propia portería. Era el 1-1, resultado que ya no se movería más. Imágenes de la segunda parte en esta acción. Se quedaba con 1-1 en la Amorevieta, roja directa para Orozco. Este balón dividido llegaba tarde el delantero de la Amorevieta. Se quedaba con 1-1 para disputar los últimos 20 minutos de partido. En una primera parte muy disputada, pero en la segunda las ocasiones que brillaron por su ausencia. Esta fue la más clara para la Amorevieta en el segundo tiempo. La mandó a córner Cristian Álvarez. Al final reparto de puntos en el Zama, Amorevieta 1, Real Zargoza 1.